Ciudad Real albergó el pasado sábado la primera prueba ranking para el Campeonato de España de Sgrima en silla de ruedas. Cuatro nuevos tiradores debutaban en la competición y pese a su poco tiempo de preparación demostraron con sus buenos resultados el notable crecimiento de este deporte en nuestro país. Gustavo Molina fue el más destacado de los cuatro tras conseguir una meritoria medalla de bronce en su primer campeonato. En sable y espada Alex Prior fue campeón mientras que Iago Fernández lo fue en florete. Antonio Garrido subió al podio al obtener la segunda plaza en sable y dos terceros puestos en espada y florete, siguiendo una trayectoria ascendente. Begoña Garrido, única mujer que competía en Ciudad Real, ha hecho de nuevo un muy buen papel en espada y en sable, consiguiendo resultados y victorias de gran valor en la competición, ya que ha estado muy cerca de subir más arriba en el podio. El excelente trabajo realizado en las concentraciones de Málaga por parte de nuestros tiradores dirigidos por el seleccionador Carlos Soler ha obtenido sus frutos y los resultados permiten ser optimistas de cara al futuro. La próxima cita con la esgrima en silla de ruedas será la Copa del Mundo en Eger, Hungría, del 13 al 16 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!